¡Suscríbete! Todos los días de nuestra vida Especialmente con nuestra salud Tenemos un cuerpo Que hospeda nuestra alma Y tenemos que cuidarlo Decimos en la Shema Amar a Hashem tu Dios Con toda tu alma Con todo tu corazón Y con todo lo que tú tienes Ese es tu cuerpo La salud es muy importante Comiendo comida chatarra No te ayuda Comiendo tiempo inapropiado No suficiente o demasiado No arruinamos nuestro cuerpo Tenemos que servir al Eterno Con nuestra salud Y la testosterona Es afectada bien fácilmente Antes de continuar No se olviden de decirle Me gusta el video Cuénteme sus historias de mona Cuénteme dónde están viendo Cómo le estamos ayudando Quiero escuchar historias de milagros Suscríbanse al canal Dale botón de suscripción Hay una campanita Háganle clic para que le contemos Cuando los siguientes videos de este canal Vengan acá Me gusta acá Comparte Ayuda Avanza La reacción final Comparte a su grupo de Facebook A su WhatsApp A su amigo A Raimundo y Medio Mundo Así que clic, clic, clic Que la testosterona Es parte importante De nuestro cuerpo De nuestra salud No debe ser un poquito agresivo Nos ayuda en la vida sexual Que es importante Y el sexo no es malo Con tal que sea en el matrimonio Nos ayuda a cómo Mantenemos nuestro temperamento Cuando tenemos baja la testosterona Tenemos problemas de dormir Problemas de disfunción sexual Infertilidad Cambios emocionales Mucha gente con depresión Es porque tiene la testosterona baja Falta de fuerzas Ganamos peso o gordura Los huesos se convierten más débiles Hay muchísimas cosas que pasan Cuando tenemos baja la testosterona Con las mujeres Tienen problemas del ciclo menstrual Fatiga, como dije No podemos concentrarnos bien Muchas cosas que pasan Depresión, como dije Ansiedad Estrés crónico Problemas de tiroides Una transición de menospauses Bastante difícil Muchas cosas pasan Pero qué es lo que podemos Qué es lo que hacemos en el mente Para llegar ahí La mayoría de las veces Es la azúcar La azúcar es el problema más grande Que tenemos en nuestra vida No solo la azúcar blanca La azúcar morena No sé con la azúcar crema No sé qué color le dicen Como le dicen en español Los dulces Como de maíz Tenemos muchas otras formas De endulzar cosas Que nos causan problemas Nos causan problemas Cuando uno come azúcar Se le duerme el paladar Y tiene que aumentar La cantidad de azúcar Que ingiere Y eso le hace mucho 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 daño El arroz El pan Todo eso se convierte en azúcar En nuestro cuerpo Terminamos muy mal En la otra mano Por las malas noticias Porque creemos que estamos siendo bien Dejamos de consumir Aceites O gorduras No sé cómo le llaman Fats en inglés Que son saludables Y nos ayudan a mantenernos sanos El aceite de aguacate El aceite de coco La gordura de carne de re Es muy saludable Hasta la mantequilla Es buena No la margarina Es mala la margarina Hay muchas cosas Que son malas Yo cuando me levanto En la mañana Me tomo un café negro Sin azúcar Con aceite de coco Uff Energía Antes Cuando comencé A tomar café negro Simple No podía aguantar el sabor Y paladar Se acostumbró Ya no hay problema Me doy un café Con azúcar Muchas cosas Depresión Ansiedad Cordura Falta de motivación Todo eso Es la causa De la testosterona Baja Obviamente No soy doctor Y obviamente No puedo hablar eso En internet En el sentido De que si la tienen o no Tienen que ir a hacerse Un examen de sangre Y vale la pena Saber eso Pero al mismo tiempo Robin Achman dice Si tú crees Que puedes arruinar Cree también Que tú puedes componer Es componer nuestra dieta Nuestra vida De cómo comemos Cómo vivimos Controlar nuestro dormir Una de las cosas Tan importantes En nuestra vida Es dormir Y la gente En la mente No se cuida Yo ya tomé Mi vitamina D3 Tomé mi magnesio Tomé un vasito Con ashwanda Me estoy relajando Dejé de comer Desde las 7 de la noche Comienzo a prepararme A relajarme Porque quiero dormir bien Y siempre mi meta Toda la noche Es dormir lo más profundo posible Lo mejor posible 7 u 8 horas al día Trabajo fuerte en eso Trato de no mantenerme estresado Voy al gimnasio Durante el día Cuando vea el sol Voy al gimnasio Busco cómo mantenerme activo Para servir al Eterno Con mi salud Hoy sí Hice un error Y comí un pastelito Le pedí perdón a Hashem Hice shuvah No debería de hacerlo Y no se lo estoy diciendo Para dármela Sino que en verdad Uno tiene que ser shuvah Cuando uno Se desvía A desconvertirse Sería tal vez la palabra Es su mejor versión Se desconvierte Me desvié Eso no lo hubiera hecho Y era que ayer Mucha de la comida De hoy Bueno Toda la comida que como Es casher Pero No toda la comida Que hay Que es casher Es saludable Tenemos que tener eso en cuenta Hay que buscar Del creador En la situación de comidas Tenemos que pedirle mucho Del creador Que nos ayude Que nos guíe Y ya cuando estamos mal Estamos Con enfermedades Como diabetes Hipertensión Hay tantas enfermedades Que existen No Una enfermedad Que estaba hablando ¿Cuál era? Parkinson's disease Hay muchas Muchísimas enfermedades Aparte de la depresión Hay Siete De enfermedades Como diabetes Diabetes 1 2 Seguedad Pierden Pierden pedazos Del cuerpo Todo eso Por comer azúcar Por comer azúcar Falta de líbido La misma del hombre Es satisfacer a su esposa Hay muchas cosas Que tenemos que cuidar Para vivir la vida Más larga que podamos Para el servicio Del creador Tenemos tantos Mésotos De cumplir Y tenemos que reparar Tenemos que reparar Cuando queremos Larga vida Tenemos que pedirle Al eterno Que nos ayude No para tener Larga vida Para servirle Para servirle Una de las cosas Que hago Como le digo Es hacer Sergi Bodut Para corregir Mis acciones Como ya estamos El mes de Iyar Este mes El mes de la energía Poder recibir sanidad La idea que le estoy dando Y es una idea Judía Total No es mi idea Es Cuando uno va a pedir sanidad Pone dinero de Sedaka Pone dinero de Sedaka Y hace Sujib Bodut Yo puedo pedir por ustedes Y estoy contentísimo De pedir por ustedes Muy contento Alegrísimo No saben Pero al fin del día Ustedes tienen que pedir Por ustedes mismos Escríbanme su nombre Y el nombre de su mamá Que esté viva Que esté muerta Espero que esté viva Su nombre De verdad No un nombre inventado Hebraico Si no son judíos Deme su nombre Judío Si son judíos Y el nombre De su mamá Muy importante Porque estamos buscando El lado De piedad De Hashem Por medio de nuestra mamá La que nos quiere mucho La que nos quería mucho Como sea Y como dije Dar Sedaka Entre más grande el programa Más Sedaka se da Muy importante Estoy colectando dinero Para comprar Una laptop Después Al que hacemos eso Vamos a estar buscando Para el viaje a Israel Porque quiero ayudar A mis plegarias Y las suyas A Eres Israel Vamos a trabajar juntos En esto Vamos a estar Conquistando el mundo Y lo más importante De todo Y el rabbi Najma Lo dice Es plegaria personal Hidvot de Dut Si tú puedes Y crees Que puedes reunir Cree que también Puedes reparar Shalom Alechem Cultura